Unos que juegan al intelectual, otros cultivan billete, unos apuestan al gran capital, otros al número siete. Unos sueñan vivir y sangrar, y otros viven de hacer torniquetes. Unos pagando una muerte precoz, otros viviendo y ni saben, unos golpeando a la puerta de Dios, y otros vendiéndoles llave. Mientras uno se muere de tos, su vecino patenta el jarabe. Y al final, el final es igual. Niños, soldados, cantantes, ateos, creyentes, presos sin fe, abogados sin ley, delincuentes. Igual, todos tenemos un beso y un duelo pendientes. Unos los martes a clase de inglés, lunes y jueves a yoga, y otros queriendo encontrar un ciprés, donde colgar una soga. Vida loca, ¿por qué no podés ser más puta y menos pedagoga? Si al final, el final es igual. Un gringo, sudaca, iraní, titular o suplente, yupis y rastas, gimnastas del sexo impotentes. Igual, niños, soldados, cantantes, ateos, creyentes, presos sin fe, abogados sin ley, delincuentes. Igual, todos tenemos un beso y un duelo pendientes. Todos tenemos un beso y un duelo pendientes. Todos tenemos un beso y un duelo pendientes. Un beso y un duelo pendientes. No quiero que exista la paz y berale, Gracias por ver que existen paz y des politics. Gracias por ver el video. Gracias.